Un viaje emplumado a través de todos los ámbitos donde surgen fenómenos culturales. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y me da mucho gusto saludarlos desde esta vieja cabina de radio. Me canso ganso. El único programa de radio hecho para la televisión donde el espectáculo es la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia. Nueva temporada. Inicia jueves 11 de mayo, 21 a 30 horas. Gracias por ver el video.